Tú me haces reír, tú me haces llorar, pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo, se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso, estoy natural Eres tú, eres tú Eres tú La arena que afecta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La arena que afecta mi amor Eres tú Eres tú Cuando te veo, cuando te tengo, se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso, estoy natural No, 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 no. Más que te siento, cuando te tengo, se me van las horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!